de la Fundación del Sanatorio Argentino, al doctor Sergio Manzano, quien es vice, a Dolores Sánchez, quien es la responsable de la ejecución de este programa, y al director de Acción Social de la Municipalidad, don Edgar Orozco. La verdad que estamos muy, pero muy contentos y sobre todo muy agradecidos de la Fundación del Sanatorio Argentino por este importante convenio que hoy vamos a firmar que tiene que ver básicamente con aunar esfuerzos para mejorar la calidad de salud, en especial de las mujeres de nuestro departamento. A partir de este convenio que se va a firmar y en conjunto también con Salud Pública del departamento, vamos a generar distintas acciones concretas, por un lado programas de capacitación y por otro lado acciones concretas en materia de salud, que va a permitir, por sobre todas las cosas, la detección precoz de aquellas enfermedades que afectan a la mujer, como es el cáncer de mama, como es el cáncer de útero, y también, por supuesto, el compromiso del Sanatorio Argentino de hacer un seguimiento cuando se detecta algún tipo de estas patologías. Además, también el convenio tiene que ver con todo lo que es charlas de capacitación. Nosotros de la Municipalidad le damos un agradecimiento muy especial por esto que va a beneficiar tanto a las vecinas del departamento de San Martín. Un agradecimiento también al personal de Salud Pública que permanentemente estamos trabajando con ellos, ya que estos operativos se van a llevar en los distintos CAPS, que son los centros de atención primaria de la salud. Y, bueno, lo dejo con el presidente de la Fundación para que él le dé más detalles técnicos de cómo van a ser los operativos y cuáles son los tipos de estudios que se van a realizar. Gracias, Intendente. Es que la SER creo que es la primera vez que firmamos un convenio de la Fundación con este municipio. estamos dispuestos a colaborar fuertemente con la salud. La misión de la Fundación tiene que ver con la prevención de las enfermedades de la mujer. También tenemos como misión enfermedades prevalentes en niños y adolescentes. O sea que nosotros cubrimos un amplio espectro en el campo de la salud con las acciones de la Fundación que tiene que ver con esto de poder brindar a la gente que está más dificultada en acceder a los centros asistenciales de poder llevarles la salud hacia sus lugares donde habitan. Quiero dejar presente que esto para nosotros es uno de los objetivos, poder estar en todos los departamentos de la provincia, en las zonas más alejadas, en las zonas con más necesidad. Y tenemos el orgullo de poder detectar lesiones precoces o tempranas que las resolvemos dentro de la institución. O sea, si bien tenemos la gran colaboración de salud pública, no le llevamos la carga a las instituciones públicas, sino que nos hacemos cargo de todo lo que significa el tratamiento y después el seguimiento de esas pacientes. ¿Eso es gratuito, doctor? Es totalmente gratuito, sí, sí, sí. ¿Eso va a prolongar el tiempo, el departamento permanente o el temporadero? Bueno, el convenio lo hemos firmado por este año. Ya tenemos una campaña el 19 de abril, ginecológica. Seguramente vamos a organizar campañas también.